¿Qué son los sufijos? ¿Qué son los sufijos? Tenemos las palabras central, enérgico, producción, trabajoso, amigazo, abuelito, psicología. Muy bien. Tenemos los sufijos que sirven para formar diversas clases de palabras. Ejemplo, aumentativo. Tenemos los sufijos aso. Una palabra con el sufijo aso tenemos grandazo. Otro sufijo viene a ser el on. Un ejemplo, tazón. Siguiente sufijo es ote. Ejemplo, tenemos la palabra guapote. Otro sufijo tenemos la terminación ona. Y un ejemplo viene a ser simpaticona. El siguiente sufijo es ota. Y el ejemplo es maletota. También tenemos sufijos en diminutivo. Y usamos el ilio. Ejemplo, camilla. Tenemos el sufijo in. Ejemplo, tenemos la palabra lamparín. Tenemos otro sufijo que es el ito. Ejemplo, vendría a ser perrito. Siguiente sufijo es illa. Y tenemos la palabra zapatilla. Otro sufijo es ita. Y tenemos la palabra botellita. Muy bien. Une sufijos a las siguientes raíces. Tenemos la raíz produ. Lo unes con su sufijo. Vendría a ser producir. El siguiente vendría a ser venenoso. El siguiente ejemplo tendríamos campanita. Y por último tenemos discrepancia. Muy bien. Muchas gracias queridos alumnos por su atención. Gracias. 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 Gracias.